Iván Ruiz, te escucho. Quiero retirar las felicitaciones para Color Visión, para Magali Febles, para todos los que creyeron en que este concurso, Mi República Dominicana, que creo que va más allá de la belleza, también se valora mucho el intelecto. Y estas muchachas, la mayoría provienen de hogares humildes. Y creo que se hizo una premiación justa, digna, una buena transmisión de televisión. Yo creo que también hay que agradecer al alcalde, a Abel Martínez, por el apoyo que dio, mucha gente siempre critica, a invertir en esto. Lo hicieron con David Collado, con un asunto del fashion algo. Dominicana Fashion Week. Eso es fundamental, Iván. Pero claro, es el branding, es la marca país. La marca ciudad también. En este caso, la marca ciudad, lo que salían en los comerciales, en los break comerciales de Color Visión, un asunto que a mí me dio ganas de ir a Santiago, de conocer las cosas que, claro, y la campaña muy bien hecha. Además, Iván, ¿cuánto le genera a la ciudad el movimiento de montar Miss República Dominicana en el teatro? Sí, señor. ¿Cuánto le genera a los restaurantes, a los bares, a los taxistas, a los hoteles? Sí, señor. A los que sirven comida, a los que dan servicio de diferentes cosas para el montaje. No solo eso, hubo un equipo de Color Visión que salió una semana antes allí a grabar en escenarios distintos. Entonces, mira, ya Magali me dijo que le han llamado cuatro alcaldes. Cuatro alcaldes para hacer Miss República en cuatro lugares. ¿Usted imagina Miss República en el anfiteatro de Puerto Plata? Bueno, y después, y después, mi república, cuando estén en Samaná. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto moviliza eso? ¿Cuánto moviliza eso? Yo voy a tratar de que sea en Samaná. La tierra de Dios menos. ¿Quién sabe? Atención del Sol Núñez. De Darce. En Guayabal también. Ah, es un aspiracional. Ahí es que deben pensar los municipios. Ahí es que deben pensar la gente de cada municipio. Es un aspiracional. No, pero yo también. Es una república a la orilla del río, la cueva en Guayabal. Eso está bien. ¿Cuál es la provincia que pertenece a Guayabal? Hay que variar Guayabal, municipio de Azoa. La Zúa de Compostela. ¿Tú te imaginas un don de este Guayabal, provincia de Azoa? Azoa de Compostela. Que se fagen a trabajar para que haga la infraestructura y pueda montarlo algún día. Todo se puede. Oye, esta niña ha demostrado que todo se puede. Que proviene de un hogar humilde. Que le dijeron que no. Oye, que le dijeron que no. Que ella no podía. Y ahí estuvo. Le echó ganas. Lo principal, lo principal es la actitud. Yo siempre lo he dicho. Sí, señor consejo. Usted tiene que tener actitud, conocimientos. Pero la actitud, echarle ganas. Tener coraje. No rendirse ante los obstáculos. Ante las cosas, los escollos que le ponen en el camino. Echar para adelante. Tener siempre a Dios presente. Siempre a nuestro Señor del Cielo Todopoderoso. Miren lo que pasó anoche. Esta corona hermosísima de George. Nuestra Miss República Dominicana Universo 2018. La que mencionemos en este momento es la Miss República Dominicana. La mencionada será Miss República Dominicana Universo 2018. Y nuestra Miss República Dominicana Universo 2018 es... ¡Laguna Salada! El aplauso inmensa, la fanfara inmensa para Miss República Dominicana Universo. Aldi María Bernal de Laguna Salada. Provincia de Valverde, Mau. Porque todos somos de allá con ella. Vamos, amo. Allí está Aldi. Llega un camino a la reina. Aldi María. Ven a dar bienvenida al show del mediodía. Era muy alto, yo muy chiquito. Iván Ruiz, revisa tu estatura, que este es un mujerón allá arriba, hermano. No me diga usted, que me siento bien. Ay, ay, ay. Es respeto. Es nuestra nueva Miss República Dominicana, desde Laguna Salada. Queremos conocer tu dulce historia. Buenas, República Dominicana, muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy con ustedes. Honestamente, esto yo lo desee desde que era muy pequeña. Esta, yo me imagino que esto, ustedes lo han escuchado bastante, que todas las reinas de belleza siempre dicen. Es cierto. Yo quiero, yo, este ha sido mi sueño de toda la vida. Pero que, es que realmente es así. Nosotras soñamos en ser reinas desde que nosotros somos muy pequeñas. Recuerdo una vez, y esta historia nunca se me va a olvidar, me ha marcado durante toda mi vida. Y es que una vez, ustedes saben que las familias los domingos solemos salir a comer, a compartir. Y una vez fuimos a la calle, un distrito municipal de Laguna Salada, y estaba allá con mi familia. Y un señor me preguntó delante de mi papá que qué yo quería hacer cuando yo fuese grande. Yo le dije al señor que yo quería ser actriz. Y ustedes no se van a imaginar lo que esa persona... ¿Y a qué edad tenías? Yo tenía alrededor de nueve años, diez años. ¿Hace tanto? Sí. ¿Hace algún? Hace trece años, hace más o menos. No saqué la cuenta así. Yo era 22. Ustedes no se van a imaginar lo que esa persona le dijo a mi papá y yo a una niña. Le dice, no se preocupe, que eso se le va a quitar mientras ella vaya creciendo. O sea, pero yo... Se le va quitando mientras ella vaya creciendo. Mis aspiraciones, mis deseos, ¿cómo puede ser que en vez de yo desarrollarlas, se me vayan a quitar? Claro, claro. Tú sabes que tengo yo una idea sobre ella. No la conozco. Anoche la conocí, el mundo también. Y muchas de las cosas que se presentaron en ese espectáculo, que vuelve a retomar la seriedad porque está en un canal de seriedad y por la presencia tuya que vienes de hogar, de familia, con formación y con las anécdotas que hay alrededor. Iván, se me parece a Blanca Aurora Sardiñas, aquella muchachita que nos representó en 1978-77 en el Teatro Nacional, en Miss Univeros. Sí, le va a rujer en ese entonces. Esa madera de ese tipo. ¿Usted se recuerda de eso, Alvin? No, ya no. Pero quiero decir, quiero decir con esto que en este país sabemos lo que es un Miss Universo porque lo vivimos en el Teatro Nacional y allí ganó una chica humilde de una isla, Jenny Penny Commission de Trinidad Tobago. Entonces, ¿por qué no repetir la historia? Claro que sí. Pero, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Alvi Bernal? Aldi, sí, Aldi está bien. Aldi. ¿Qué significa para ti esta expresión? A ver si nos puedes ayudar y puedes ayudar a nuestro público. Hoy es el gran día, el día para el que nos hemos preparado tanto. Lo pongo en tus manos, Señor, que seas tú quien camines por mí y quien me guíe siempre. Le hago una salada, esto lo hago por mi desarrollo profesional y por ustedes. ¿Qué significa eso para ti? Dios es todo. Dios lo es todo. ¿Y quién escribió eso? Sí, eso fue un escrito que publiqué en mi cuenta de Instagram antes del show, antes del espectáculo. Y es que todos nosotros debemos de encomendarlo a Dios. Y de yo no ganar, de no haber ganado, entonces es porque Dios tenía algo más para mí. Nosotras éramos 20 candidatas, 19 pues excluyéndome. Y son 20 mujeres extraordinarias. Siempre dicen que en los certámenes de belleza, pues existen muchas rivalidades. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Excelente. Yo no sé si ustedes vieron, estaban proyectando el video de la coronación. ¿Cómo celebró la primera finalista? Sí, de abrazos. La virreina parecía que había ganado ella. Y eso es hermoso, ¿eh? Eso es hermoso. Es por el lazo de afinidad. ¿Cómo se abrazaron ustedes antes? ¿Qué se dijeron? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué se dijeron en ese momento? Cuando estábamos tomadas de las manos. ¿Y cuándo se abrazaron? Yo les dije, te quiero, antes de que dijeran a la ganadora, porque somos amigas, todas nos consideramos amigas, incluso ya estamos planeando en el grupo salir a la playa y comer pizza. Andy, ¿por qué tú crees que ganaste? Una pregunta del pueblo que me hace. ¿Por qué tú crees que ganaste? A esto del Miss República y la trayectoria que tienen las muchachas luego de que ganan la corona. Quiero que me digas, ¿qué vas a hacer tú, ya que lograste ser la reina, la representante de República Dominicana? Y no obstante a esto, que me digas también, ¿qué tú le dices a esas muchachas? Porque tú sabes que históricamente se habla de la belleza, pero tú marcaste un precedente con el tema de que eres una muchacha capaz, estudiaste comunicación social y demás, y te formaste para esto. Mencionas la palabra capaz, que para mí, y en este proceso ha significado mucho, mi profesora de la universidad, mi favorita, debo decirlo, creo que me he comprometido con las otras, me dijo en mi ulta que me tocó la bendición de que ella me impartió una de mis últimas materias en la universidad, me dijo, yo soy capaz, o sea, ella como profesora, yo soy capaz de hacer un buen trabajo en la televisión, ustedes deben de creerse capaz también, entonces, al ella decirme eso, realmente me tocó, y yo me sentí capaz, yo dije que yo era capaz de lograr conseguir la corona de la República Dominicana, y es el mensaje que yo le doy a todas las jóvenes, a los jóvenes también, en general, siéntanse capaces de hacer lo que sea, no solamente trabajar en los medios de comunicación, en lo que sea, si ustedes se sienten capaces, que pueden lograrlo, es lo único que se necesita. Vamos, vamos a darle un aplauso. Por eso fue elegida reina, capacidad, honestidad, y sobre todo, una profesionalidad, el éxito. Yo les dije algo, con el perdón, yo les dije algo a ustedes, fuera de cámara, cuando el señor Voss, y la imagen de ella en camerino, el señor Voss estaba diciendo cosas lindas de ella, y vimos una actitud que solamente se logra cuando es genuina, de humildad. En tu gesto, en tu lenguaje corporal, y en tu mirada, se ve que eres un ser humano hermosísimo, por dentro también. Necesitamos seres humanos hermosos por dentro, porque eso se transmite hacia afuera. Eres una digna representante nuestra, y yo sé que, además, tienes condiciones extraordinarias como presentadora de televisión. Sí, yo les, ya yo los comprometí a ustedes, y les dije que cuando pasara, pues, todo esto, cuando con Dios gane mis universos, pues yo vengo para acá a trabajar. Ah, pero muy bien. El éxito, el éxito, mi María, el éxito es de Laguna Salada, pero me dicen que tienes sabor a dulce, ¿por qué? Ay, y en el concurso me dijeron que tenían que cambiarme la cinta, y debían de ponerme Laguna Dulce, y no Laguna Dulce. Graimer tiene una pregunta, que siempre son Capicúa, prepárate. No, 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 felicidades a nuestra querida reina. Gracias. Una digna representante de la juventud dominicana. A propósito de la juventud dominicana, ustedes, mis repúblicas, y luego que van a concursos internacionales, toman temas sociales para enarbolar como posible compromiso social desde su reinado. No sé si lo tienes, pero te voy a poner un punto en la agenda por si te interesa, y creo que es digno asumirlo. Se trata de los jóvenes y adolescentes y adultos con autismo, porque necesitan ser visibilizados en las políticas públicas sociales, y te propongo desde aquí que si puedes asumirlo como tema, los jóvenes, adolescentes y adultos con autismo, sería un gran aporte a su visibilidad. Parece extraordinario, aunque antes de ella responder, también quiero hacer la acotación que ya ella depende de la organización de Magali Febles y la organización Mi República, pero me parece una magnífica iniciativa para que ustedes la ponen. Tú sabes que quiero preguntarle, porque Grail da unos puntos ahí de que trabaje sobre el autismo, y dice Iván que, bueno, la organización tendrá sus asuntos de cómo se van a manejar, pero tú, en ti está a trabajar, ¿por qué? ¿Qué sueñas? ¿Qué deseas? ¿En qué piensas trabajar? Muy bien. Bueno, en esta ocasión, realmente la organización nos ha propuesto, pues, ejecutar una causa social, social, y lo hicimos realmente ya antes del concurso, cada candidata, pues, desarrolló su causa social. En mi caso, yo traté la igualdad de género, de promoverla, incluso la ejecuté allá en mi pueblo, en Laguna Salada, e incluso debo decir que no esperaba tantas personas, porque los cité por las redes sociales y alquilé solamente 20 sillas, y luego tuvimos que buscar 20 más, y buscar los 20 del parque donde lo hicimos, y habían más de 50 personas. Y realmente estamos tratando de promover eso, la igualdad de género y la participación de las mujeres en distintos escenarios, principalmente en el laboral, que no es cuestión de las empresas, sino de nosotros, de, pues, tratar de velar por nuestros derechos, porque está incluso dentro de la Constitución Dominicana, que todos, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos de participar en las empresas. Entonces, una reina, habemos, le dejamos ese tema, ojalá que lo pudieras ponderar, ojalá que lo puedas ponderar. Claro que sí, ya, ya. Y esta reina tiene su rey, tiene novio. Honestamente, me gusta dejar esos temas privados, personales. ¡Ve, qué buena reina! La mujer, le enseñaron, le enseñaron a responder muy bien. Mira, nosotros te deseamos ante Dios todo el éxito. Qué bueno que sepas y estés convencida que Dios tiene el control. Este tipo de concurso lo puedes aprovechar con propósitos sociales, positivos y productivos, no solo para ti, sino para una colectividad. Ya tú pasas a ser una celebridad, una persona pública. Tus actuaciones, tus palabras van a influir en mucha gente. Quiero que lo tengas bien de cerca, ese pensamiento. Te felicitamos. Mantén esa humildad. Nunca la pierdas. Esa belleza interior, que yo sé que no la vas a perder nunca, ni siquiera cuando vengan las arrugas. Felicidades. Dios te bendiga. Gracias, amén. Gracias, amén.